Hola, ¿cómo estáis? Soy Yuko. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Diablo 4 y en este caso os traigo el primer parche de equilibrio tras la salida del acceso anticipado de Diablo 4. Así que siempre hay más tiempo, vamos a por ello. ¡Go! Bueno gente, en este caso tenemos primer parche de equilibrio de clases tras el lanzamiento de acceso anticipado para la gente que tiene edición deluxe y ultimate de Diablo 4. con bastantes modificaciones a las clases, habilidades así como aspectos legendarios que ya sabéis que ahora se llaman rasgos legendarios y la verdad que este tipo de cambios y ajustes pues van a ser bastantes habituales sobre todo en las primeras semanas de lanzamiento del juego. Como bien nos han comentado de forma oficial, los motivos principales serían reducir efectividad de algunas combinaciones extremadamente poderosas y alguna potenciación, alguna cosa que estaba más débil de lo normal. Principalmente estos cambios los han agrupado en tres categorías, ¿vale? La primera de ellas con la que van a tratar de evitar ciertas situaciones en las que los jugadores pueden sobrevivir a cantidades excesivamente altas de daño, algo que sobre todo pues está causando bastante impacto en la carrera que hay de modo incondicional, ¿vale? Desde que se lanzó el juego por ver quiénes son los primeros en llegar a nivel 100 sin morir. Además tenemos algunas habilidades y configuraciones que no eran tan efectivas como desearían desde el inicio y se han dado cuenta que los glifos de Paragon otorgan demasiado poder al jugador, ¿vale? Resumen, a grandes rasgos de este parche, muchos nerfeos de clase, los grandes afectados por estos nerfeos aunque han salpicado a todos en mayor o menor medida, pero los más afectados serían Bárbaro y Pícaro. Y los más beneficiados de las mejoras, en este caso el negromante y su golem también. Pero vamos a hacer un análisis rápido de todos estos cambios, gente. ¡Bárbaro! Principales cambios, muy importante, Grito Desafiante, ¿vale? Ese que utilizamos para hacer taunt a todos los enemigos que nos rodean, para ponernos espinas en los niveles más bajos, después lo cambiamos por esa generación de furia, pero muy importante en las dificultades altas, nos da una mitigación de daño muy interesante a medida que vamos metiendo más puntos, que podemos conseguir tanto leveando la habilidad como con rangos, ¿vale? Que nos den más niveles de esta habilidad. Pues esta reducción de daño obtenida por cada rango de habilidad se ha reducido de 4% a 2%, ¿vale? Los bonificadores por subir niveles a este Grito se han reducido un 50%, gente. Bastante importante este cambio. Otro cambio que también afecta directamente a los gritos. Un aspecto legendario, ¿vale? Un rasgo legendario, el cual nos daba una reducción a los gritos de 2,7 a 5,4 segundos. Se ha reducido de 1 a 1,9 segundos. Una burrada la diferencia. Pero es que además, esta cantidad que podíamos stackear en base a los enemigos que nos rodeaban a la hora de utilizar un grito, se ha reducido la cantidad máxima que podíamos alcanzar de 12 a 6 segundos. Así que entre estos dos cambios, duro golpe en general a todos los gritos del bárbaro, que la verdad es una cosa que estaba presente en todas sus builds. Además, tenemos aquí una reducción también a un aspecto legendario que nos afectaba a un aumento de crítico a Torbellino. Pero a continuación tenemos un objeto del que seguro que habéis escuchado hablar, los guantes únicos de Word, ¿vale? El cual cuando cesamos el Torbellino, hacíamos una explosión bastante grande, con un daño muy elevado, que no tenía demasiado sentido, de un 50 a un 70%, que se ha reducido enormemente de un 16 a un 26%. Además de otros ajustes que se le han hecho al objeto, que como ya digo, entre unas cosas y otras, hacía que se notase muchísimo la diferencia de tener este único equipado en la build de Torbellino a no tenerlo. O sea que, en general, duro golpe para las builds de bárbaro, sobre todo destacaría el tema de los gritos, que sí que va a afectar a todo tipo de jugadores. A continuación pasamos al Druida, que se ha reducido el golpe de suerte de pulverizar ligeramente, de 33 a 25. Se aumenta el daño de Tormenta Eléctrica, Ira de Oso Pardo también ha recibido una leve mejora. Y en general, pequeños ajustes aquí y allá, no demasiado reseñables. Pero dentro de los aspectos, sí me gustaría destacar aspectos de onda de choque, que se le ha reducido el daño de un 90 a 130% a un 60 a 100%. 30% de reducción de daño bastante considerable. En general, el Druida, salvo la reducción de daño de este rasgo en concreto, no ha tenido cambios que vayamos a notar precisamente demasiado, ¿vale? A continuación, Nigromante, gente, se le ha aumentado el daño. Realmente ha recibido buffos en lo que es todas las mecánicas de sangre, vais a ver, ¿eh? Daño de lanza de sangre, de 67 a 80% de daño. Ejército de los Muertos, también se ha aumentado el daño de 30 a 45 y se reduce el CD de 90 a 70. Esto con las sinergias que tiene, muy importante. Ola de sangre, 30% más de daño. Además, tenemos varios cambios interesantes también a habilidades pasivas. Y en cuanto a la especialización de clase, importante. Daño de ataque de guerrero esqueleto ha aumentado un 10%. Daño de ataque de golem ha aumentado un 10%, o sea que más daño por parte de nuestras minions. Y también se han buffado bastante las diferentes versiones de golem. El de sangre ha aumentado el daño de 40 a 90% y el drenaje de curación aumentó del 4 al 5%. Y en el caso del golem de hierro, se aumentó el daño de 25% a 175% y el daño de onda expansiva de 30 a 40%. Más cambios en el tablero de Paragon para mejorar también el golem, aumentando la vida de 30 a 40% Y la bonificación de daño para el nigromante de 10 a 15%. En general, muy buenos cambios para potenciar algunos aspectos del nigromante. Pasamos a pícaro, gente. Hojas retorcidas. Yo creo que es una de las builds más spamedas y más utilizadas con esta clase. En la reducción avanzada de tiempo de reutilización de hojas retorcidas por enemigos golpeados. Se ha reducido de un 0,25 a un 0,1 segundos, ¿vale? Una reducción muy importante y desde mi punto de vista también muy necesaria. Además, también la reducción máxima del tiempo de reutilización se redujo de 3 a 2 segundos. Por lo demás, tenemos leves retoques aquí y allá. Fuego rápido aumenta un poquito su daño. Reducción de daño por sombra obtenida con los rangos de habilidad de un 0,8 a un 0,4%. Para mí sería otro de los cambios más destacables para el pícaro. Y luego potenciación en el daño de abrojos, reducción en la probabilidad de crítico o de conmocionante. En general, para el pícaro, un par de ajustes a ciertas mecánicas que estaban extremadamente fuertes. Pasamos a continuación al hechicero, ¿vale? Que ha tenido reducciones, sobre todo lo que sería en la build de eléctrico, ¿vale? De arco eléctrico. Con reducción al golpe de suerte. Así como la mejora de nivel 2 de arco eléctrico. En este caso centellante. Que se baja esa reducción del tiempo de reutilización de 0,25 a 0,15 segundos. Muy importante. Además, también se ha reducido otra de las mejoras del teletransporte. De 5 a 3 segundos, ¿vale? Esa mitigación de daño que teníamos después. Por último, gente. Cambios generales de clases. El daño máximo en tiempo recibido por instancia de daño se redujo de 2 a 1% para los compañeros de druida y secuaces o esbirros de nigromante. Pero esto no sería todo. Y es que para mí ahora llegamos a la parte gorda, al punto gordo de los ajustes. Que serían los cambios en los paneles de leyenda. Los nodos raros que afectaban a la velocidad de ataque del jugador se han reducido en un 50%. Además, le han metido un nerfeo bastante tocho a los glifos. Porque han visto que tenían un aporte al desempeño del jugador extremadamente fuerte. Todo el escalado de bonificaciones de glifos, todo, gente, todo el escalado, se ha reducido en un 34%. Menos los siguientes, que se han reducido más, ¿no? Bonificación de glifos de daño golpe crítico, un 66%. Bonificación de glifos de vulnerable, en un 66% reducidos. Bonificación de glifos de nodos raros, un 50%. Y bonificación de glifos a los nodos mágicos, en un 40%, aproximadamente, recordemos, ¿vale? Además, también se ha reducido bonificación a los glifos de nodos de frío, fuego, relámpago, no físico y físico, ¿vale? Un 62,5%. Además, se ha nerfeado una de las muchas cosas que, desde mi punto de vista, deberían de tocar en las zonas de PvP. Porque es que son zonas de farmeo, que lo vengo comentando en los directos anteriores, que no tiene puto sentido. O sea, son zonas para PvP donde te dan demasiadas recompensas PvE. Pues una de las cosas que ya han fixeado es que se ha reducido muchísimo el que aparezcan los goblins del tesoro en estas zonas PvP, los campos del odio. Por lo demás, varias correcciones de errores, gente, y ya sabéis que, como siempre, tendréis en la web subido todos estos cambios, por si queréis ver los parches de ajuste y leerlos detenidamente. ¿Qué os han parecido estos cambios, gente? ¿Los veis bien? ¿Os ha afectado alguna de las clases que estabais jugando? Cualquier cosa, ya sabéis que, como siempre, me lo podéis dejar aquí abajo en comentarios. Por lo demás, espero que os haya gustado este breve vídeo. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Diablo4. Y ya sabéis que podéis seguirme tanto en mi Twitter, como en mi Twitch, donde podéis encontrarme todas las tardes-noches disfrutando de Diablo4. Dicho esto, me despido, pero tan solo hasta la próxima. Adiós.